Ok, Cells, Lane. Vamos a ver qué pasa aquí. Stay in your lane. Vamos a ver. ¿Quién tú crees que le lleva la milla? Yo normalmente voy muy para él. Yo soy fanático de Fox, así que... Ah bueno, tú le vas a comentar a Cells, yo le voy a comentar a Lane. Que Lane... Eso va a ser muy difícil. Bueno, aquí yo estoy viendo que mi Fox está tratando de mantener stage composure. A ver si... Si. Si sigue con eso, muy bueno. Muy buena. Sigue tirando por ciento. Excelente. Oh, buen punish. No creo que... No creo que Lane hubiera tenido muchas opciones. Pero... Definitivamente puede quitar un stock de buena primera, pero así mismo puede quedarse Cells con su momentum. Y sigue quitando stocks y agregando damage. No, y él también tiene un buen uso de los láseres. Si, si, si. Es un Fox completo, realmente. Fox completo, tiene su láser, y ahí van dos vidas. Un minuto y algo de segundos. Dos vidas. Current stock. Desbarque. Valde. Alения de piernas. Oh, Leon. Esto estribuye la cadena. Pero lo que trae en favour incluso... Lane no se ve muy satisfecho acerca de cómo está jugando, pero definitivamente se está viendo mejor, se está viendo mejor, quitó un stock, y ahora va que, oh, eso fue un, ah, a ver como vemos en pantalla, Lane, muy bien, muy bien, frustración, pero, vamos a ver, 2 de 3, 2 de 3, Daniel se va a poner prime, prime lane, no lane tercero, sino lane primero, o sea, excelente, down throw tech chase, cosa que ya tiene que, ya tiene que tener, como, ya ha pulido, lo está haciendo bien, está siguiendo la guía, muy buena guía, que está siguiendo a Daniel. Esto está empezando como el primer juego, pero al revés. Bueno, vamos a ver si Daniel puede hacer un feature similar. Puede pasar lo mismo. Sí, uh, muy buen edge guy. Uh, definitivamente, buenos reflejos, y aquí vemos con dónde empieza, uh, lo vuelve a agarrar. Bueno, buena opción de Cells, esos drills son muy, muy eficaces contra dos goles. Oh, muy buen recovery ahí, de parte de Daniel. Pero, excelente. Cells logró recobrar momentum, antes de que sea muy tarde, como la mano pasada para Daniel. Y vamos a ver si puede hacer un tipo de comeback. Aunque acaban de empezar. Muy bien, muy buen shorthub. Malteal de parte de Daniel, quedó justo donde no lo debía quedar. Muy bien. Y Cells está recuperando el juego. Muy bien de parte de Cells. Y Cells parece que tiene planeado continuar su punish game. Pero Daniel, listo. Pensaba que iba a caer en la plataforma primero. No le da tiempo. Uh, excelente down tilt. Muy bien. Pero bien. Cells sabe muy bien. O sea, sabe cuando cae en el stage de seguro. Aún él teniendo muchísimo por ciento. Muy buen spacing por parte de Leng. Ah, pensaba que era un grab. Ah, sigue en 185. Bueno, creo que está haciendo Leng. Sí. Dos grandes rivales. Mi opinión. Cells... Sí. Definitivamente. Y Cells... Se nota muy... Muy decidido. Diría que sería la palabra. Cells lo que tenía... Lo que tenía que hacer es capitalizar ahora. Sí. Antes de que Daniel ya consiga los porcientes. Sí, porque... Uh... Y el Chine lo salva. Vamos a ver si... Cells, como tú dices... Yo quiero comentar más. Pero... Pero esto ya. Ya empezamos. Jajaja. En inglés. Yo quiero... Al menos uno. ¿Eh? Al menos uno. Sí, sí. Y estos son winners, ¿verdad? Esto sería... Sabrario que... Sí, estos son winners. Estás pasando demasiado bien para... Para... Fíjate en este tipo de cosas... Super full. No sé que estamos lejos. Pero sé que estamos lejos. Jajaja. Mierda. Hice un read ahí... Que con el 2-0 era uno. Bueno, pero Cells... Fondo muy bien. Volteó la mano. Que Daniel empezó tan bien jugando. Y... Este stock de Daniel se ve casi cerrado. Y eso se ve... Como que fue todo. 2-0. ¡Excelente por parte del Sanz! Sí.